Hoy que está en el poder una nueva fuerza política, tiene que actuar con una visión de Estado y no servirse de lo que nos dolimos nosotros. Acuérdense, acuérdense, todo lo que me hicieron, todo lo que me hicieron, desde los espectaculares, desde la propaganda en el transporte público, desde la campaña negra difundiendo entrevistas o revistas, todo eso, para eso servía eso. Inequidad, inequidad en las elecciones. Se acabó, se acabó. Hay que limpiar el panorama de nuestra convivencia social, que no haya tanta basura electoral ante los ojos de la gente. Ah, no. Y esos millonarios, los dueños de los espectaculares, los millonarios, porque es un negocio de millonarios, que tienen permisos del gobierno entregados, ellos, son simulaciones. Detrás de cada uno de ellos hay un hombre en el poder o mujer del poder. En realidad, son socios de los hombres del poder y tienen cientos de espectaculares, cientos de millonarios. Y en épocas de campaña, se hinchan de dinero, se vuelven arrogantes, importantes. No, 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 no. Somos diferentes. Somos diferentes. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.